Oh, sí. Aquí no deberían molestarnos. Bien. Bueno, los tres pondremos a prueba su fuerza como luchadores. Si no logran impresionarnos, ahorrate las explicaciones y empecemos. ¡Oye, oye! ¡Basta de provocarnos! Por mí está bien. No tenemos mucho tiempo. Oh, lo impresionante. Se está protegiendo muy bien. Será divertido. ¿A qué estás cubando? ¡Clarina de alto! ¡Clarina de sísmica! ¡Suyetsu! No sabía que sería yo. ¡Oh! ¡No puede aguantar bien! ¡Cuidado! ¡Entenido! ¡No! ¡Aquí es así! ¡No está mal! Y ahora que será No, 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 no ¡Ah! Si, eso bastará Bueno ¿Qué tal lo hicimos? Imagino que Madara Se sorprenderá al ver unos ninja Tan poderosos En otras palabras Supongo que esto significa que aprobaron. Sí. Y reconozco que son más fuertes de lo que pensaba. Vaya. Adelante. El otro grupo espera. De regreso a la aldea. ¡Cieza el combate! ¡Cieza el combate! ¡Vaya está! ¡Cieza el combate! ¡Cieza el combate! ¡Cienza el combate! ¡Gracias! 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 No podrás proteger a la aldea ni a nada con esa fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El monstruo fíjelo! ¡Gracias! ¿Puedo seguir caminando? ¡Gracias! ¡A conectar a Curecto!